Mal inicio de este 2022 y no quiero ser o actuar como Cassandra Funesta. Lo que está pasando no es en absoluto ni una broma, ni una opereta, ni un juego de trilleros. Es una cosa muy seria. La voluntad de solución y las vías de solución no las veo. Estaríamos saltando a tiempo y a distancia en una situación similar a las dos crisis de los misiles en Cuba. ¡Gracias por ver el video!